Estamos abriendo hoy, como decía Martín, la decimotercera cumbre de Marcos Ciudades. Canelones se honra en recibirlos y nos aprestamos a asumir un nuevo desafío. Marcos Ciudades es una red que reúne a las ciudades del Marcos Sur, más de 180 ciudades hermanas y están hoy integradas a través de esta unión. El Marcos Sur ha cumplido 17 años y esta red tiene 13 años. Pero la idea de integración, la idea de unión de los pueblos de esta región del mundo, la idea de una federación que diera a nuestras naciones una unión política, económica, social y cultural está arraigada en nuestra historia desde hace tanto tiempo que precede incluso a la formación de los Estados Nacionales como hoy los conocemos. Hubo un hombre que nació en este territorio, que formó parte de este pueblo y que deseó con todas sus fuerzas un federalismo basado en relaciones de horizontalidad y hermandad entre todos nosotros, los habitantes de este continente. Una unión sin centralismos ricos y perpotentes y sin periferias pobres y dependientes. Una confederación de provincias que conjurara cualquier africión o interés de un pueblo en someter a los demás y que nos proyectara un nuevo horizonte de crecimiento con igualdad. Un hombre que nos dejó para el día de hoy un legado de fraternidad y esperanza para la construcción de un futuro que nos encuentre más unidos, más fuertes, más solidarios, más justos y más libres. José Gervasio Artiga, de quien el próximo 19 de junio celebraremos su 245 natalicio y donde justamente cerraremos las tareas de esta primera cumbre de marcociudades en Canerones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!